comenzamos con el capítulo relacionado con los trastornos sexuales el funcionamiento sexual es un aspecto esencial en la existencia humana que está afectado por diversas variables como pueden ser variables fisiológicas culturales emocionales entre otras por otro lado en ciertas condiciones la sexualidad puede ser una fuente de placer para el individuo pero en otras situaciones puede generar una notable frustración y malestar así tenemos que en las ocasiones que hablamos de trastornos sexuales son generalmente las situaciones en que la sexualidad genera malestar al sujeto la sexualidad y sus trastornos han sido los grandes desconocidos de la ciencia siendo tradicionalmente un campo reservado a filósofos sociólogos o teólogos en esta situación los primeros estudios científicos sobre la sexualidad que comenzaron a mediados del siglo 20 tuvieron una amplia repercusión social que se ha visto reflejada en un cambio de las concepciones sobre la sexualidad en los ámbitos sociales y científicos todo esto con el consiguiente incremento de la preocupación por conseguir un adecuado funcionamiento sexual de este modo el sexo ha enterado a formar parte de los aspectos tratados por los profesionales de la salud en aras de la consecución de una mejor calidad de vida así para analizar los aspectos de la sexualidad humana hay que diferenciar entre respuesta sexual e identidad sexual vamos a comentar brevemente a qué se refieren estos conceptos empezamos con la respuesta sexual que se refiere a la reacción del organismo a la estimulación sexual implica el desarrollo de cambios a diversos niveles como son el nivel anatómico el nivel motor el nivel emocional entre muchos otros por otro lado tenemos la identidad sexual que hace referencia a la forma en que una persona se identifica como perteneciente a uno u otro sexo la identidad sexual incluye tres facetas que son en primer lugar la identidad de género o percepción individual de ser hombre o mujer en segundo lugar tenemos el rol sexual o expresión pública de la identidad de género y como tercera faceta de la identidad sexual tenemos la orientación sexual o elección del objeto sexual ahora pasamos a la clasificación de los trastornos sexuales esta clasificación está basada en los sistemas diagnósticos de la asociación de psiquiatría americana y de la organización mundial de la salud este sistema de clasificación adopta el esquema utilizado en el de sm3r diferenciando tres grupos de trastornos sexuales en primer lugar tenemos las disfunciones sexuales en segundo lugar tenemos las parafilias y en tercer lugar tenemos los trastornos de la identidad de género vamos a hablar sobre cada uno de estos grupos comenzamos con las disfunciones sexuales las disfunciones sexuales aparecen cuando existen problemas fisiológicos o psicológicos que dificultan la participación o la satisfacción en las actividades sexuales estos problemas pueden manifestarse en cualquiera de la fase de la respuesta sexual lo que ha llevado a diferenciar cuatro tipos de trastornos aquí tenemos en primer lugar los trastornos del deseo sexual en segundo lugar los trastornos de la excitación sexual en tercer lugar los trastornos del orgasmo y en cuarto lugar los trastornos del dolor vamos a comentar brevemente estos tipos de trastornos que englobamos dentro de las disfunciones sexuales empezamos con los trastornos del deseo sexual los trastornos del deseo sexual incluyen el deseo sexual inhibido o hipoactivo caracterizado por un déficit en la fantasía sexuales un déficit en el deseo de actividad sexual y en el trastorno por aversión al sexo dentro de los trastornos del deseo sexual tenemos el deseo sexual inhibido que es una difusión sexual caracterizada por la carencia o disminución del apetito sexual y por la no atracción por el sexo y la posibilidad de llevar a cabo conductas sexuales ahora pasamos a los trastornos de la excitación sexual el grupo de los trastornos de la excitación sexual abarca dos trastornos que son los trastornos de la excitación sexual en la mujer y los trastornos de la erección en el hombre así por un lado el trastorno de la excitación sexual en la mujer se refiere al fallo parcial o completo en obtener o mantener la respuesta de excitación sexual hasta la terminación de la actividad sexual por otro lado el trastorno de la erección en el hombre se refiere al fallo parcial o total en obtener o mantener la erección hasta el final de la actividad sexual para finalizar con los trastornos de la excitación cabe mencionar que en ambos casos tanto en la mujer como en el hombre se puede producir el trastorno debido a la falta de sensaciones subjetivas de excitación sexual ahora pasamos a los trastornos del orgasmo los trastornos del orgasmo incluyen las disfunciones orgásmicas masculina y femenina y además incluye también la eyaculación precoz comenzamos con la disfunción orgásmica o también denominada anorgasmia la disfunción orgásmica es una disfunción sexual caracterizada por la dificultad o imposibilidad de alcanzar el orgasmo tras una fase de excitación normal durante una actividad sexual que se considera adecuada en cuanto a tipo de estimulación intensidad y duración por otro lado la eyaculación precoz es una disfunción sexual caracterizada por la eyaculación ante una estimulación sexual antes durante o inmediatamente después de la penetración y antes de que la persona lo desee y para finalizar vamos a pasar a los trastornos por dolor en este grupo tenemos dos tipos de trastornos tenemos la dispareunia o dolor genital y por otro lado tenemos el vaginismo comenzamos con la dispareunia la dispareunia es una disfunción sexual caracterizada por dolor genital tanto en hombres como en mujeres antes durante o tras el coito por otro lado el vaginismo es una disfunción sexual caracterizada por la aparición de espasmos en la musculatura de la vagina que interfieren o incluso llegan a impedir el coito ahora continuamos con la prevalencia de las disfunciones sexuales aquí tenemos que las disfunciones sexuales afecta buena parte de la población el estudio epidemiológico eca llevado a cabo por el instituto nacional de salud mental de eeuu en el año 1986 situada la prevalencia de las disfunciones sexuales en el 24 por ciento aunque hay que tener en cuenta que sólo una minoría de quienes padecen estas disfunciones buscan ayuda profesional en referencia a la etiología de las disfunciones sexuales ésta es multifactorial implicando factores como la ansiedad la falta de habilidad y conocimiento sobre sexualidad y la adopción del rol de espectador así factores psicológicos como la ansiedad interactúan con factores culturales especialmente con una educación sexual escasa o inadecuada también los factores psicológicos interactúan con factores orgánicos y además se puede producir una interacción con el consumo de ciertas sustancias como fármacos o drogas quiero puntualizar que de todos los factores psicológicos probablemente el más estudiado sea la ansiedad cuyo efecto está media visado por las respuestas cognitivas del sujeto en la situación de la actividad sexual ahora vamos a comentar algunas de las causas psicológicas de las disfunciones sexuales aquí tenemos tres tipos de factores que influyen claramente tenemos factores predisponentes factores precipitantes y factores de mantenimiento vamos a empezar con los factores predisponentes estos factores son los que hacen más posible el inicio de la disfunción y aquí tenemos varios ejemplos voy a mencionar algunos por ejemplo entre los factores predisponentes tenemos la educación moral y religiosa restrictiva también tenemos relaciones deterioradas entre los padres y también puede existir una inadecuada educación sexual ahora pasamos a los factores precipitantes que son los factores que inician la disfunción aquí voy a mencionar algunos ejemplos también tenemos el parto tenemos problemas generales de la relación de pareja expectativas poco razonables tenemos la edad ya que se produce un cambio de respuesta como consecuencia de la edad y bueno tenemos algunos ejemplos más que podemos observar en la tabla y para finalizar tenemos los factores de mantenimiento que son los factores que explican la perpetuación de la disfunción y aquí voy a mencionar algunos ejemplos también tenemos la anticipación de fallo o fracaso tenemos un sentimiento de culpabilidad también se puede producir por la falta de atracción entre los miembros de la pareja y bueno aquí en la tabla podemos observar algunos ejemplos más de este tipo de factor ahora vamos a pasar al siguiente grupo de trastornos sexuales que son las parafilias o también denominadas desviaciones sexuales las parafilias se caracterizan por repetidas conductas sexuales que generalmente implican objetos anómalos como pueden ser animales objetos inanimados niños las parafilias también pueden implicar formas de relación anómalas como sufrimiento o humillación propia o del compañero sexual y también se pueden producir relaciones con personas que no consiente este tipo de acto en otras palabras las parafilias hacen referencia a una serie de comportamientos sexuales caracterizados por la excitación del sujeto ante objetos o situaciones que no forman parte de los patrones sexuales normativos además las parafilias también se caracteriza porque el sujeto necesita para obtener placer la presencia de determinados estímulos que se aparta de lo que se considera estímulos sexuales normales ahora vamos a comentar algunos de los trastornos incluidos bajo la categoría parafilias en el de sm4 aquí tenemos los siguientes el exhibicionismo el fetichismo el fetichismo transvestista el froteurismo la paedofilia el masoquismo sexual el sadismo sexual y el boyerismo y finalmente tenemos una categoría residual que es una categoría de parafilias no especificadas que debe usarse en aquellos comportamientos que constituyendo una parafilia no hayan sido clasificados en ninguna de las categorías anteriores aquí tenemos ejemplos como la sofilia la necrofilia entre otros ahora voy a definir brevemente algunos de los trastornos incluidos en la categoría parafilias empezamos con el exhibicionismo el exhibicionismo es una parafilia caracterizada por la obtención de un alto nivel de excitación sexual a través de la exposición de los genitales a una persona en un lugar público y esta conducta se realiza sin que exista un intento de realizar una actividad sexual posterior ahora pasamos al fetichismo el fetichismo es una parafilia que se caracteriza porque la principal fuente de excitación sexual del sujeto es la observación o manipulación de objetos inanimados como pueden ser la ropa interior las distintas prendas deben de vestir entre otros ahora pasamos al fetichismo transvestista en el caso del fetichismo transvestista la conducta fetichista se limita a ponerse ropa del sexo contrario estos sujetos suelen tener ropa interior del sexo opuesto que utilizan para tras vestirse bien cuando están solos o bien cuando realizan el acto sexual con su pareja ahora pasamos al froteurismo el froteurismo es una parafilia que consiste en la obtención del placer de forma preferente o exclusiva a través del frotamiento de los órganos genitales contra el cuerpo de una persona desconocida y sin el consentimiento de esta persona ahora pasamos al siguiente término que es la paidofilia o también denominada pedofilia la paidofilia es una parafilia caracterizada por la presencia de fantasías y conductas que implican la actividad sexual de un adulto con un niño ahora pasamos al masoquismo el masoquismo es una parafilia consistente en la necesidad de ser humillado atacado o maltratado para obtener placer sexual ahora pasamos al sadismo el sadismo es una parafilia caracterizada por la necesidad de infligir daño a otra persona para excitarse sexualmente y para finalizar tenemos el boyerismo que es una parafilia que se caracteriza porque la principal fuente de excitación sexual para el sujeto es la contemplación de personas desnudas o realizando algún tipo de acto sexual ahora pasamos a la etiología de las parafilias en realidad todavía se sabe poco de los factores causales de las parafilias y los modelos explicativos existentes no permiten explicar de forma convincente el desarrollo y mantenimiento de estas conductas así por ejemplo desde la perspectiva biológica no existe evidencia empírica que avale la presencia de un factor de tipo biológico que pueda identificarse como claramente implicado en el desarrollo de las parafilias por otro lado desde una perspectiva psicológica se han aportado diversas explicaciones unas basadas en los modelos de condicionamiento y que explican las parafilias en base a la asociación entre determinadas situaciones estimulares con una respuesta de excitación sexual y otras explicaciones relacionadas con la perspectiva psicológica subrayan la importancia de ciertas actitudes y cogniciones hacia el sexo así como la ausencia de habilidades heterosexuales que faciliten una relación sexual normal ahora quiero puntualizar que las perspectivas biológica y psicológica no son contradictorias sino más bien complementarias ahora pasamos al siguiente grupo de trastornos sexuales que son los trastornos de la identidad sexual o también denominados trastornos de la identidad de género los trastornos de la identidad sexual se refiere a la disociación entre el sexo anatómico y la propia identidad sexual así la categoría de trastornos de la identidad de género alude a una serie de trastornos que suelen iniciarse en la infancia y que se caracterizan por la existencia de una incongruencia entre el sexo anatómico del individuo y su propia identidad de género en referencia a la prevalencia de los trastornos de identidad sexual estos trastornos son muy poco frecuentes presentándose en una proporción mucho mayor en hombres que en mujeres sobre la etiología de los trastornos de identidad sexual podemos decir que es en buena medida desconocida para finalizar este capítulo vamos a comentar algunas conclusiones en general en todos los trastornos sexuales se echa de menos la existencia de modelos teóricos explicativos de la génesis desarrollo y mantenimiento de todos los trastornos es cierto que se han hecho progresos importantes en la intervención pero el modo de proceder no ha abandonado aquellos desarrollos eminentemente empíricos así la forma habitual de abordar los trastornos sexuales consiste en primer lugar en describir el problema en segundo lugar en incluir algún concepto explicativo intermedio sobre la etiología del trastorno en la mayor parte de los casos el concepto intermedio es la ansiedad y para finalizar se procede con un programa de intervención derivado empíricamente pero en realidad los resultados obtenidos hasta el momento demuestran las dificultades que esta forma de proceder supone para el desarrollo científico en este campo por otro lado otras alternativas como las desarrolladas a partir de modelos generales de personalidad las cuales han intentado buscar personalidades anormales o características específicas en las personas con estos trastornos aún no presentan resultados nada claros también tenemos consideraciones más generales en relación a los trastornos sexuales en estas consideraciones parece primar la importancia de los aspectos psicosociales frente a las consideraciones iniciales de estos trastornos que realmente eran considerados como problemas médicos u orgánicos así los aspectos de aprendizaje y modelado social parecen tener un papel preponderante en el desarrollo de los trastornos sexuales bueno con esto finalizó este resumen del capítulo relacionado con los trastornos sexuales y y y y y y y y y